¿Y qué pasó en Copa Libertadores? Jugó el equipo de Reinaldo Cruzado, el Newell Solboy, sin un partido difícil, complicado, le ganó por 2 a 0 a uno de mis candidatos, por supuesto, el Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúl. Pero en realidad con el 2 a 0, teniendo al frente un equipo como Atlético Mineiro, tampoco te puedes confiar. Sin duda alguna te deja la tranquilidad del desempeño que tuvo Newell durante el partido, que fue de frente a buscarlo. Pero ojo, recién en los 30 minutos finales pudo romper esa valla, esa defensa brasileña del Maxi Rodríguez con gol de cabeza, una muy buena definición, minuto 61, marcaba el primero. Ignacio Soco. El segundo ya con Reinaldo Cruzado en la cancha, Ignacio Soco dio un muy buen tiro libre, marcó el 2 a 0. Reinaldo entraba al minuto 78, ¿no? Así es. Y de esta manera le daba la posibilidad a que Newell tenga cierta ventaja para ir al partido de vuelta. Así es que el próximo miércoles ya se conocerán los finalistas. Finalistas. Teniendo en cuenta además que Olimpia de Paraguay ganó por 2 a 0 el día martes al... Mantienes entonces uno de tus candidatos como Atlético Mineiro y ya te vas retractando un poquito, Mariano Aram. Hay que esperar la vuelta. Con Ronaldinho nunca se sabe. Nunca se sabe, pero yo creo que Newell's ha hecho un trabajo realmente importante del Tato Martino para lo que viene su equipo. Yo pienso que Newell's va a estar ahí en lo más alto de la Copa Bristol, de verdad.